Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Norte Play. Y en estos días estamos en la víspera de lo que va a ser el aniversario de uno de los casos más conmocionantes de la crónica policial y muy atravesada también incluso por la política. Estamos hablando, aquí en la provincia de Chaco, estamos hablando del caso de Cecilia Strzovsky, el femicidio de esta joven por el cual son varias las personas detenidas, entre ellos el denominado Clan Sena, con todo lo que esto significa. Y el caso, además de las aristas específicamente judiciales que tiene, que ha tenido y que tiene en todo este tiempo, lo miramos también, sobre todo aquí en Norte, desde el enfoque de la cobertura que hemos realizado y a la cual le hemos dado mucha relevancia y mucha importancia en todo este tiempo. Y le seguimos dando, obviamente, porque estamos ahora hacia un camino muy importante que tiene que ver ya con la parte de la etapa del juicio. Así que estamos nada menos que con quien fue el encargado de, podríamos decir, conducir toda la cobertura desde el aspecto policial, de las páginas policiales y judiciales del diario, que estamos aquí con el colega, amigo y compañero de redacción, Hugo Horacio Peralta. Muy buenas tardes, Hugo. Hola Fabri, ¿cómo estás? Esta vez distinto porque te toca a vos estar desde ese lado en esta entrevista, pero es que queríamos conocer un poco, saber cómo viviste lo que fue tu trabajo, la cobertura del caso Cecilia, qué significó para vos y también que nos cuentes cómo sigue esto. Así que empezamos por el principio. ¿Cómo fueron esos días de los cuales ahora se está por cumplir un año? ¿Cómo fue que vos enganchaste y comenzaste la cobertura, el seguimiento, mejor dicho, del caso? Bueno, sin duda que fue una experiencia muy intensa, de mucha construcción como profesional de la comunicación y también poder trabajar en equipo, ¿no? Y el dinamismo de la información que iba surgiendo todos esos días a partir del... Sobre todo entre el 8 que declaró, el 8 de junio, que declaró César Sena como testigo en esa oportunidad en la comisaría. Todavía no estaba imputado, más allá de la sospecha que ya tenía el fiscal, el único fiscal que estaba en la causa, Jorge Cáceres Olivera. Pero a partir del 8 y en adelante, sobre todo el 9, que fue un día muy, pero muy complejo, muy complicado porque es el día donde detienen al matrimonio emerenciano Sena y Marcela Acuña. Fueron jornadas de mucho trabajo a toda hora, pero particularmente por los horarios y por la dinámica que tenemos en la redacción. Ha sido un trabajo mancomunado, de mucha interacción, de enlace entre nuestros compañeros de la web, como si también los que conformamos el impreso. Pero fue un trabajo en equipo, un trabajo que fue, por supuesto, de menor a mayor, con una diversidad de fuentes, con mucha incertidumbre, con trascendidos o versiones extraoficiales que íbamos recogiendo, pero que sabíamos que algo iba a pasar. Todos los que estábamos trabajando, incluido vos también, en este tema sabíamos que iba a haber un desenlace. cada uno desde distintas posiciones, desde distintos lugares, pero siempre con la convicción de que íbamos a llegar. Y el tiempo lo demostró, porque siempre Norte marcó la diferencia a la hora de poder obtener datos de gran relevancia. Pero sobre todo por la claridad y la seriedad en cuanto a lo que se iba a informar. Obviamente siempre nosotros los periodistas supervisados por la superioridad de la redacción, donde sabíamos que estábamos frente a un acontecimiento histórico y lamentable por las características de los involucrados. Porque desde la hora cero el sospechoso número uno e indiscutido era César Sena. Y después todo lo que se tejía por detrás y de las especulaciones del vecino. Uno iba a un lado, al otro, al kiosco, a un almacén y escuchaba cómo los vecinos, la gente ya se había hecho, se había compenetrado en esta terrible historia. Y a poquitos días, el próximo domingo se va a cumplir el primer año de la desaparición de Cecilia Stiszowski. Y, bueno, estamos cada vez más convencidos de que hemos cumplido con el objetivo. ¿Cómo fue la dinámica, cómo viviste la dinámica de llevar adelante, junto con todo el equipo de la redacción, varios que estuvieron trabajando en el tema, de llevar adelante lo que es una cobertura en las plataformas digitales de Norte, página web y redes sociales, muchos vivos sobre todo, pero también manteniendo el ritmo y yendo un paso más adelante siempre en la edición, al otro día, en lo que es la edición del papel, que es la edición tradicional del diario. ¿Cómo se lograba tener esos datos precisos para que al otro día, obviamente, el papel estuviera marcando, obviamente, la agenda en lo que fue la cobertura del caso? Bueno, me toca volver a citar a vos como ejemplo porque compartimos el horario laboral y recuerdo que nos tocaba hacer los cierres, hacíamos un balance de cada día, sobre todo primero tomando el trabajo bueno que habían hecho nuestros compañeros a la mañana, con mucha calle, muchos móviles, por citar Eliana, Rosario, Marcelo, López de la Tarde, Florencia, Mauro, bueno, y... Casi todos, todos se volcaron, o sea, gran parte de los que por ahí están abocados a otras cuestiones, particularmente, todos, en este tema que era central. Exacto. Y los fotógrafos. Y por supuesto, los fotógrafos, recuerdo que nos tomamos hasta el último instante para el cierre, siendo tu pregunta de cómo podíamos hacer la diferencia para marcar algo distinto, ¿no?, en el impreso, y nos tomamos el tiempo a reloj en cuanto a cuándo debíamos cerrar, porque era constante el cambio de información, porque me acuerdo los días de allanamientos, los traslados, los lugares de alojamiento del clan Sena, cuándo iban a declarar, sobre todo, el único abogado que tuvieron durante las primeras 48, 72 horas, que unificaba la defensa, las especulaciones, y nos basábamos, más que nada, en la diferencia, en poder tener la información más actualizada, teniendo en cuenta que la versión web y los diarios digitales cerraron un poco más temprano, a las 22, depende del medio, 22, 22, 30, y nosotros teníamos un poquito más de margen para el día siguiente, ¿no?, pero siempre con fuentes muy activas que en todo momento respondieron y nos permitían alimentarnos de datos bien fehacientes y verídicos. Si tenés que elegir sobre todo de los meses más intensos que fueron, bueno, desde el hecho ahora que se va a cumplir un año el 2 de junio y hasta la elevación, hasta la presentación de las instrucciones de las imputaciones de los fiscales que fueron dos, tres meses aproximadamente, si tenés que elegir un día en particular un hecho en particular que fue tal vez el hito en la cobertura que llevamos adelante, quizás hasta adelante, ¿cuál estarías marcando? ¿Qué día fue el clave? Sin dudas, cuando conseguimos en exclusiva la foto de Cecilia ingresando a la casa de Clan Sena, en Santa María de Oro 1460, ahí esa imagen que me acuerdo que la obtuvimos casi en el cierre, esperamos por cuestiones estratégicas de nuestro medio en publicarla en línea online primero y después salir con ella en el diario, ¿no? esa imagen fue categórica, rotunda, era la imagen que se estaba esperando en el momento de Cecilia porque hasta allí se negaba concretamente que el Clan Sena no había tenido contacto con la joven de 28 años, sobre todo los padres decían que no habían visto a Cecilia, recordemos que el 13 de junio porque el día 9 de junio se detiene a Emerenciano y a Marcela en los allanamientos que fueron terriblemente extensos, agobiantes para todos, los fiscales, los ayudantes, las distintas unidades policiales que se habían desplegado con 5 o 6 cuadras a la redonda haciendo un cerco temiendo, temiendo, y esto también hace pensar un poco el nivel de poder que tenía el Clan Sena, los policías, las autoridades temían de que llegasen refuerzos de movimientos que construían siempre bajo los intereses del propio Clan Sena, y declararon ellos el 9, el 10 se entrega César Sena, y fíjate esto, la imagen de Cecilia entrando a la casa que logramos capturar, que todavía los videos no se habían dispuesto, no se habían filtrado, y el día 10 a la mañana nuestro compañero fotógrafo logrando el ingreso del femicida César Sena a la comisaría tercera trasladado por los tíos, y fíjate una foto en el mismo lugar donde estaciona el auto el tío de César Sena, Ricardo Goya, acompañado por su mujer Patricia Acuña, en ese lugar donde queda el auto, día después se dejó durante muchos meses el camión del equipo táctico, de la policía del Chaco, del COE, porque en la comisaría tercera donde se centralizaban las protestas, las manifestaciones, y ahí estaba detenido el clan Sena, ¿no? Después a César lo sacan de esa unidad y lo llevan a otra, a la comisaría sexta. para traer una idea de la importancia de la foto esta que fue una revelación muy importante de Norte en ese momento y bueno, de esa foto justo se va, de esa imagen se va a cumplir un año ahora el domingo, domingo 2, porque esa foto fue Cecilia el jueves 2, viernes 2, en ese momento a las 9.14 ingresando a la casa. La relevancia que tiene porque en un caso que tiene esta característica que siempre se habla tanto del tema del sin cuerpo, sin rastro genético de lo que se halló allí en el campo, en la chanchería, que no se pudo por el nivel de degradación, de deterioro, de destrucción de esas pruebas, termina siendo eso junto con las pericias tecnológicas de celulares, y después luego los elementos que se fueron encontrando en torno a lugares particulares que se fueron surgiendo en la causa, de esas fotos termina siendo sin duda la piedra fundamental para la gran parte de la acusación, porque como vos decías se la ve ingresar y por sus propios medios nunca más se la vio salir. Totalmente, no hay rastro de su regreso del domicilio que en todo momento después, es más, transcurrieron meses y hasta hace mucho tiempo la propia acusada como partícipe en esa primaria como es Marcela Acuña pidió ampliar su declaración indagatoria, atención porque Marcela Acuña fue la que más declaró, la que más amplió su declaración indagatoria o imputada mejor dicho y trasladó al equipo fiscal de que había recibido la versión de dos o tres testigos que después fueron citadas de que Cecilia se la había visto en un acto político días posteriores el 6 de junio cuando ya Cecilia había sido asesinada por lo cual se citó a esas personas que Acuña y Marcela habían nombrado al equipo fiscal finalmente negaron todo al respecto pero eso lo que vos decís es muy importante y también como relevancia sin duda en todo lo que ha sido la instrucción la etapa de investigación del femicidio la piedra fundamental en esto ha sido Gustavo Obregón una persona de extrema confianza del matrimonio quien al verse acorralado y sabiendo lo que se le venía encima contó todo cada uno de los detalles que son terroríficos son muy muy dolorosos por todo lo que le tocó pasar a la víctima y sobre todo después cómo lo incrimina sin ningún tipo de reparo al que él denominó mi segundo jefe porque él siempre decía varias veces también declaró Obregón de que Merenciano cuando ya Merenciano estaba al tanto de que había pasado algo terrible como él declaró el día 13 también de junio él respondía al propio César y estaba bajo las órdenes César Sena y lo tenía que cuidar en ese periodo porque el propio Merenciano cuando comienza a tomar estado público la desaparición de Cecilia tomó recaudos para que acompañara en todo momento y está tan graficado cuando Merenciano le dice a su secretario y a su hombre de seguridad comele la oreja y eso ha sido determinante a partir de ahí el equipo fiscal que lo conformó en su momento Jorge Gómez reemplazado actualmente por Martín Bogado Jorge Cáser Olivera y la fiscal Nella Velázquez tuvieron casi todo todos los datos todo lo que conocimos después donde quedaron las pertenencias de Cecilia todo eso lo contó Obregón tratando de buscar una ventaja sabiendo él que iba a tener un beneficio asesorado obviamente por su defensor y contó todo y se sacó una responsabilidad penal impresionante Hugo más allá de la cobertura y el seguimiento de Norte ¿cómo viviste y cómo evaluás en líneas generales la cobertura mediática que tuvo el caso que fue muy grande que incluso abarcó medios durante varias semanas la centralidad de los medios nacionales también ¿vos cómo acompañaste ese proceso cómo evaluás muchas veces la prensa ayuda y muchas veces también provoca algunos obstáculos en los desarrollos judiciales ¿cómo pensás que fue en este caso? Fue una cobertura sin precedentes pero al comienzo no fue nada distinta y aquí hago una salvedad separando las víctimas a los familiares de las víctimas y a los inculpados fue en los primeros días muy parecido a lo que ocurrió en el 2012 cuando el remisero Juan Ernesto Cabeza asesinó a la radióloga Tatiana Colosei a partir de ahí del día 20 de octubre del 2012 cuando desaparece Tatiana y su cuerpo hallado el 23 de octubre la repercusión fue inmediata no había tanta conectividad como hoy estamos hablando del 2012 ya son 12 años pero unidades móviles satelitales corresponsales del lugar y los propios enviados por los medios porteños los primeros días fue muy sin dar pero a medida que el hecho iba escalando y sobre todo por la exposición la figura y el poder que amasó este clan bajo la protección de la política de turno traspasó todas las fronteras y hablábamos hace un par de días con una compañera una colega acá de la redacción y yo le comentaba que hasta trascendió la frontera de nuestro país porque en el equipo fiscal ingresaron notificaciones oficios provenientes de distintas partes del mundo organizaciones feministas organizaciones de derechos humanos pidiendo el esclarecimiento por el femicidio de Cecilia eso no pasó con el caso que te acabo de mencionar pero vaya a la paradoja y la comparación porque lamentablemente por el asesinato de Tatiana Colosey después nuestros senadores y diputados comenzaron a debatir el agravante de las condenas que a partir de ahí por la muerte de Tatiana se incorpora en el código procesal penal en la figura de femicidio y justamente estamos hablando de dos muertes y de dos chaqueñas si, sin duda Hugo y vamos redondeando te quería consultar esto en tu experiencia siguiendo y cubriendo casos judiciales y policiales es un tema que te apasiona hay casos que sin lugar a dudas llevas que además no dejas pasar porque los seguís y los casos llegan a una conclusión judicial pero cuando hay fechas o algún tipo de novedad los seguís actualizando tenés mucho contacto también con la familia siempre te involucras mucho en ese sentido pero viendo digamos toda esta experiencia que tenés cubriendo y viendo cómo se está manejando cómo se manejó el equipo fiscal cómo se maneja y cómo se manejan los distintos estamentos de la justicia que están interviendo en el caso en la causa incluso también la policía en todo lo que fue la investigación ¿cómo evaluás esa parte digamos estuvo a la altura toda la institucionalidad digamos aquí de la provincia en este sentido en lo que tiene que ver con la investigación no en las cuestiones políticas Sí, totalmente para las necesidades de las personas que están sufriendo la pérdida de un ser coherido o en ese momento la desaparición como le ocurría a Gloria Romero y el resto de la familia ha sido días desesperantes y hoy por hoy si uno entrevista a la mamá de Cecilia serán múltiples y diversas las situaciones y las falencias que va a marcar esta madre por el dolor y que hubieron falencias existieron falencias en cuanto a la celeridad que dio la justicia para tratar de llegar lo antes posible al esclarecimiento yo te decía al principio lo que aportó Gustavo Obregón el hombre de confianza del matrimonio ya para ese entonces que fueron detenidos el mismo día Obregón y su esposa Fabiana González cuando los citan a declarar como imputado a los dos días ya tenían todo mucho más claro sabían que Cecilia no había viajado que Cecilia no se había ido de la provincia porque a los dos días la red social Facebook confirmó que la joven no había salido de la provincia y la última vez que operó su red social lo hizo desde la casa de Santa María de Oro la casa de los Sena y si bien sobre todo el fiscal único en ese momento Jorge Cácero Olivera fue cuestionado digamos por un pequeño sector también por la prensa por medios colegas demostró interesa y firmeza y hoy lo escuchaba lo seguí en la transmisión con nuestro director y lo vi más firme que nunca y más convencido que nunca de lo que hizo él junto a su colega Velázquez y Bogado y Gómez anteriormente yo lo que puedo decir de que hoy por hoy a un año hay siete involucrados haberse metido y atrevido a desbaratar este clan que tenía todo el poder porque de las declaraciones de los testigos la propia mamá de Cecilia decía que siempre el acusado del femicidio César se sacaba chapa de poder de que a él nunca le iba a pasar nada si caía que tenía determinadas personas como padrinos políticos sin embargo el poder judicial a través de su ministerio público fiscal demostró no tener miedo que fueron para adelante que no titubearon y pese a que hubo intentos de perjudicar un poco el trabajo del único fiscal que había en ese momento salió airoso y hoy tenemos una instrucción cerrada con un requerimiento elevado con un clan muy complicado en la cual van a tener que enfrentar la decisión de un juicio por jurados donde las expectativas en caso de ser hallados culpables no queda otra que van a ser condenados y van a pasar el resto de su vida en la cárcel y cuatro cómplices más que no es una cuestión sencilla y que además cuando los fiscales iban avanzando no sabía con qué se iban a encontrar porque después comprobaron y determinaron que los siete habían destruido sus celulares bajo falsos argumentos que se lo había extraviado que se les mojó o que se lo robaron pero podría haberse encontrado quizás más cosas en esos móviles de cada uno seguro pero el estado el estado funcionó y lo llevo a algo mínimo ¿no? bajo la expectativa cuando por la mañana cerca de mediodía del día nueve de junio ya notábamos como el edificio del ministerio público comenzaba a ser vallado ¿no? y como la policía desplegó todos sus recursos y aquí hago un punto en cuanto a que si funcionaron funcionaron los resortes del estado lamentablemente hace unos días también por una cuestión por un femicidio bueno se comenzaron a hacer investigaciones y había que peritar los celulares ¿no? de los sospechosos que hoy casualmente se detuvo al hermano de la víctima y bueno y en aquel entonces cuando se produjo el femicidio de Cecilia la policía no tenía habilitada la policía de Chaco la licencia para un software importantísimo que te evita perder tiempo que te evita recurrir a otra fuerza como pasó ahora o con el caso Cecilia y se pierden pruebas por el alto costo que tiene ese software que es un sistema israelí que se usa en las fuerzas y que la policía de la provincia de Chaco tenía vencido en ese entonces la licencia ahora por esto por este femicidio en Saez Peña se pidió colaboración a gendarmería y al mismo tiempo también los proveedores de este software facilitaron a la policía pero habían facilitado un básico y no el premium que es el que tiene gendarmería y que te abre todos los teléfonos y te recuperan todos los elementos fotos, videos y mensajes que hayan sido borrados entonces el Estado si necesita en ese sentido invertir más para garantizar una buena investigación sin dudas bueno Hugo te agradecemos estos minutos que hemos tenido estamos trabajando acá así que ahora seguramente vamos a seguir trabajando y hablando pero queríamos compartir con nuestros seguidores en redes sociales en esta previa a lo que va a ser el aniversario de este conmocionante caso que estamos esperando prontamente ya una resolución en lo que tiene que ver con un juicio por jurado para que se vaya cerrando todo y anticipando que el próximo domingo Norte va a estar presentando justamente en su edición del suplemento chaqueña una cobertura sobre este aniversario así que muchísimas gracias y hasta el próximo contacto conmocionante 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 conmocionante